Mi casa se inundó, se está inundando, pobre. Muchas veces pensamos que los artistas son inalcanzables y que su vida es perfecta, pero la verdad es que ellos tienen contratiempos al igual que nosotros. En esta ocasión, Thalía nos dejó con la boca abierta, alarmando a todos sus seguidores en redes sociales, al mostrar cómo se estaba inundando poco a poco, su lujosa mansión ubicada en Nueva York. Les juro que me da risa, me da risa de la angustia, guys. La conocida cantante y actriz mexicana compartió desde su cuenta de Instagram una serie de historias donde nos está grabando en tiempo real. ¿Cómo se dio cuenta que a su casa se estaba filtrando agua? Debido a la intensa lluvia que se provocó debido al ciclón. No, 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 no. This is sick, guys. Ella trató de detener el flujo de agua a toda costa. Sus intentos fueron en vano, pues la intensidad de ida terminó por inundar una gran parte de esta mansión, la cual está valuada en más de 8 millones de dólares. Que yo mejor me río para no llorar. No saben cómo ha crecido esa fuente de la juventud. Talía comenzó a dar un pequeño recorrido por su casa, esto con el fin de alcanzar a ver a qué partes había llegado. Talía se encontraba en pijama y pantuflas. Ella caminó desde las escaleras que la conectaron, al primer piso de su casa, a su gimnasio personal. Pues ya está alcanzando el primer escalón. Todo mi set se está flotando. Mientras más pasaba el tiempo, Talía sonaba más y más alarmada. La cantante incluso se refirió a la canción, que suele ocuparse en algunos memes. Esa que más o menos dice, oh no, oh no, oh no, 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 no. Ella sigue grabando. Mientras vemos cómo el agua llegó a sus máquinas de ejercicio. Fue en ese momento que el intérprete se dio cuenta, que el agua no solamente estaba formando pequeños charcos, sino que ésta iba creciendo más y más. El nivel de agua más o menos alcanzaba unos 3 centímetros de altura. En este primer piso se encuentra un estudio donde Talía hace su creación de contenido. Aquí hay muchos artículos, equipo de fotografía e iluminación. Incluso cables que estaban totalmente mojados, lo cual generaban una enorme preocupación. Esto por todos los percances que pudieron haber ocurrido. En una parte, al fondo del video, podemos escuchar claramente a los hijos de Talía. La intérprete les dice que deben de tener cuidado, aún estando anonadada por la situación. Al ver que ella ya no podía hacer nada ante esta inminente inundación. Preocupada y muy triste, Talía regresó a su recámara. Ella se quiso recostar un momento en lo que lograba pensar, en otra solución. Ya al final Talía se lo tomó con humor, asegurando que parecía la fuente de la juventud. Una vez ya en su cama, Talía evidenció con sus fanáticos que ella sí estaba muy preocupada por su patrimonio. Aún así, trató de controlarse y dejó fluir este contratiempo. Al igual que el agua fluyó y fluyó en su casa. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.